Hola, buenas tardes, yo soy la señora de las flores, mi nombre es Juan Hernández Gallegos y hoy vamos a hacer esta rosa con este molde que está aquí, que es de la cajita de tendencias. Recuerden, esta es la cajita de tendencias, trae varios moldes y por hoy esta es la que vamos a trabajar. Hoy vamos a usar moldes para hacer rosas, recuerden que tienen que quedar los cuadritos más grandes que el molde, si se fijan quedan así, vamos a usar 8 cuadritos de foamy rojo o del tono a elegir para la rosa que ustedes quieran, ya sea amarilla, blanca, rosada, roja, el tono que gusten y su sépalo y un cuadrito verde, igual así de grande. Vamos a calentar el foamy verde en nuestra parrilla, plancha, quesadillera, lo que tengan a la mano. Ya que está caliente, termoformamos. Recuerden que tiene que presionar muy bien el molde para que quede la forma. Nos queda así. Ahora vamos a calentar el foamy para termoformar para la rosa. Metemos el foamy a la plancha o parrilla, lo que tengan, esperemos unos 10 segunditos que caliente muy bien, porque este foamy es un poquito más grueso. Lo sacamos y presionamos. Con esta plancha que estoy presionando yo ahorita, es una nueva que logré conseguir, que sirve para que yo no me esfuerce tanto al momento de presionar. Nos queda así. Recuerden, ya nos quedaron todos los pétalos de la rosa así termoformados y con una tijera grande vamos a agarrar que llegue el foamy hasta aquí, hasta el centro. Vamos a cortar lo que es hasta aquí. No llego hasta el tallo. Así. Tiene que quedarles hasta ahí. Y colocamos lo que es. Aquí nos marca la forma. Vamos a recortar así. Hasta ahí llegó. Vuelvo a meter el foamy y le corto lo que es la silueta que marca. Así. Así vamos a ir recortando nuestros 8 pétalos o los pétalos que quieran hacer ustedes. Si quieren que la rosa quede más grande, más repollada, pues le van anexando más pétalos. Ya que tengamos todos los pétalos así recortados, vamos a agarrar nuestra plancha para darle otro acabado distinto a la flor y calentamos las orillas. Tenga mucho cuidado de no quemarse. Lo ondulamos. Como les he enseñado con las otras flores. Toda la orillita. Y le vamos haciendo así. Todos los pétalos nos tienen que quedar así. Onduladitos. Y nos queda algo así. Los 8 pétalos o los pétalos que quieran ponerle su flor tienen que quedar así. Vamos a necesitar un alambre ya sea calibre 18 o 20 de 40 centímetros de largo. Y de uno de los retacitos que agarramos para cortar la flor. Vamos a agarrar un pedacito. Lo vamos a doblar para que este sea el centro de nuestra flor. Lo clavamos. Tiene que quedar bien engarzadito. Y apretamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a recortar un cachito. Y empezamos a armar nuestro botón de la flor. Introducimos en el centro. Ponemos tantito pegamento aquí. Nos tiene que quedar algo así. Bueno, ya que nos quedó así el botoncito que vamos a hacer. Vamos a pegar en el mero centro. Un poquito de pegamento. Y empalmamos. En el mero centro. Las puntitas aquí arriba nos tienen que quedar así. Teniendo cuidado de que no nos caiga pegamento en los dedos. Y el siguiente pétalo. Se ve algo así. Y nos queda aquí abierto. ¿Qué vamos a hacer con este que está abierto aquí? Le vamos a cerrar hacia adentro. A formar el capullito. Y ya cerramos acá. Y ya cerramos acá. Nos queda algo así. Este es el capullito, el botón de la rosa. Nos queda algo así. Agarramos nuestro segundo pétalo. Introducimos. Y volvemos a poner. Checamos bien que nuestros puntitos de la rosa queden bien. Tienen que quedar uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y nos tiene que quedar algo así. Pegamos tantito. Así vamos a venir haciendo todo nuestra rosa. Que nos quede bien. No se desesperen. Si no tienen este pegamento pueden usar la pistola de silicón. Pero deben de ser más pacientes porque si dilata uno con este pegamento. Nos tiene que ir quedando así. Este es el botón de la rosa. Se ve diferente porque tiene pellizcaditas toda la orilla. Seguimos con nuestro siguiente pétalo. Así lo vamos a ir haciendo todo. Todo. Todo en nuestra rosa. Aquí vamos a intercalar. Que no nos queden en el mismo lugar. Sino que queden centradas. Un huequito si, un huequito no. Que no nos queden empalmadas. Y ponemos pegamento. Un huequito. Eso es de la sierra. Acotalva. Guantijo Lapa. Vaya. He he. Y para que hasta con cariño. Ados. Acotalva. Y también. Tierra. Alba de gente. Tienen que checar bien, porque luego hasta a mi se me dificulta de ver, tiene uno que verificar bien donde queremos que queden los pétalos. Ya ven como se ve hermosa la rosa, ya está agarrando forma. Si quieren que la rosa le quede más grande, más repollada, le pueden ir metiendo más pétalos. Aquí van 6, con este 7. Se ven muy bonitas en color amarillo, blanca, roja. Miren, esta rosa la hice yo de 8 pétalos, lleva el botón, es 1 y ya de ahí 7 más, para que nos quede algo así. Ya con el cepa lo que termoformamos, este es el lado derecho, lo vamos a poner al revés para que abrace nuestra rosa. Y vamos a ponerle a cada gajito que trae un poquito de pegamento. Y subimos, vamos a presionar tantito, nos queda algo así, y así. Le ponemos flora tape a nuestra rosa. Si lo quieren, todo completo, y si no, recuerden que se le pone también manguera para que agarre un poquito más de firmeza nuestra flor. Acá se lo vamos a poner. Así nos va quedando la rosa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestras hojitas ya termoformadas y pintadas. La colocamos a un costado y la enrostamos, la forramos con el flora tape. Cada hojita va a ir así. Y este fue el resultado de hoy, esta hermosa rosa de la cajita tendencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí les dejaremos el link de todas las páginas. Gracias.